En días pasados tuvimos reunión compañeros con el coordinador y todos los secretarios generales para que todos ustedes entregaran la nueva información, ya lo estamos trabajando. Esto lo tengo que entregar el día lunes compañeros, pero ya revisado, de que no me falte ninguno. ¿Por qué? ¿Al rato por quién van a reclamar? Pormigo, que no. Pero aquellos compañeros que estuvieron en otra delegación, háganle el favor de hacer un oficio sencillito, donde digan que me retiro de esta delegación por competir a mis intereses y que se los firmen de recibido. ¿Por qué compañeros? Porque algunos de ustedes no salió en el...